Mundo de leyenda Durante los años 30's, la carretera que unía a las tres ciudades de Torreón, Gómez Palacio y Ciudad Lerdo, era una de las más temidas por ser muy transitada y por lo tanto, peligrosa. A la altura del 1140, que toma ese nombre debido a que, desde ese punto, son 1140 kilómetros de distancia de la Ciudad de México, era donde se registraban mayormente accidentes. No pasó tiempo para que comenzara a correr el rumor de que en ese kilómetro se aparecía un fantasma de una joven mujer, con una larga cabellera oscura, cuyo rostro lucía pálido y tétrico. Llevaba además puesto un vestido blanco que le llegaba hasta los pies. Tan largo era ese vestido, que incluso parecía que flotaba. Quienes la han visto, cuentan que parece caminar lentamente y que a veces flota de un lado a otro, para luego detenerse a la orilla del camino, haciendo señales a los automovilistas y pidiendo que la lleven con dirección a Torreón. Según el relato de quienes la han visto, señala que en un sábado por la noche del año 1937, había una fiesta en el antiguo club campestre de la ciudad. Al finalizar el evento, una familia que regresaba hacia Torreón, el vehículo en el que viajaban, chocó contra el tren, provocando la muerte de todos. Tiempo después, se suscitó otro accidente, en el que una señorita de origen judío también había perdido la vida. Pasaron los años, y un taxista, que iba rumbo a su central de trabajo pasada la medianoche, al circular por el desnivel 1140, exactamente por el punto más bajo del túnel, logró ver a una jovencita a pie de carretera, haciéndole señales. El taxista, se negó a recogerla, argumentando que podría ser peligroso. Sin embargo, minutos después, logró verla, por el espejo retrovisor de su auto, sentada, en la parte trasera de su unidad. Hola, buenas noches, ¿me puede llevar para Torreón? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te subiste a mi auto? Por favor, ¿me puede llevar para Torreón? Debido a la gran cantidad de percances registrados en este kilómetro, las autoridades decidieron construir un paso a desnivel. La leyenda cuenta, que hoy en día es posible ver a la joven haciendo la señal de alto a los automovilistas, que se atreven a transitar por ese boulevard durante la madrugada. ¿Y tú? ¿Te atreverías a subir a esta mujer a tu auto? Esperamos que esta historia haya sido de su agrado. Les invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. También, les recordamos que estamos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, como Mundo de Leyenda. Hasta pronto, y recuerden que la oscuridad oculta más de lo que podemos imaginar.